Máscara Sabra ya se llevó la suyo, ya sabe lo que le va a pasar, ahora Huracán Ramírez y Super Ratón se quieren poner en la fila con mucho gusto, los atiendo, a lo como quieran ellos, máscara contra máscara, lo que quieran. Por ahí los técnicos estuvieron firmando un contrato, ¿por qué ustedes no lo firmaron señor? Pues no me interesa, o sea, si quieren algo formal, pues que primero se lo ganen, o sea, lo estamos barriendo y trapeando en el ring y quieren una lucha de máscara, pues cómo, o sea, primero me tienen que demostrar que se lo merecen, que son, son unas grandes leyendas, pues que me lo demuestren. Así es, un mensaje que les mande a todos estos rudos y a Máscara Sabra, que por ahí también en redes sociales se han hecho declaraciones, ¿cuántos se van a ver por ese momento? Pues mira, puede hablar mucho, pero que venga y me lo demuestre, yo no hablé, yo se lo demostré aquí en Coliseo Monterrey, arriba del ring, lo dejé, pues si ustedes vieron, para el arrastre, no, no me duró, entonces que no ande hablando mucho, que venga y me lo demuestre, lo que me quiera decir. Difunto primero es una gran etapa, ¿no? Así es, así es, estamos para el que se ponga enfrente. Difunto, el fantasma también, según esta fiesta, también firmó un contrato final. Como quieran los tres, como quieran, de uno por uno, o los tres juntos, yo tengo para los tres, no hay ningún problema. Muchas gracias, ¿no? De nada, aquí estoy para servirles.